Más información, ayer se realizó un nuevo homenaje a las víctimas judías de la última dictadura. Un recuerdo sumamente importante que no debemos dejar de hacerlo porque ustedes saben que el pueblo judío hace un culto de la memoria. Nos parece que es sumamente importante para poder tener muy claro lo que nos ha ocurrido para que nunca más ocurra en el futuro y que las nuevas generaciones no tengan que vivir lo que nosotros hemos vivido. El pueblo judío ha tenido muchas cicatrices durante su historia. El que estamos conmemorando hoy es de la historia reciente, es lo que nos ha pasado acá en Argentina en la dictadura militar, que los desaparecidos argentinos, aquellos judíos han sufrido una escalada de violencia peor. Solo por su condición de judío. Todos sabemos y están los testimonios y los trabajos de investigación realizados donde particularmente muchos de los secuestradores, de los torturadores, de aquellos que tuvieron a su cargo la conducción de todo lo que ocurrió durante la época de la dictadura, se ensañaron particularmente con muchos miembros de la comunidad judía y estamos acá acompañando con la convicción de que hay que tener memoria, que la única forma de que los hechos no se vuelvan a repetir es a partir de consolidar la memoria y el pedido de justicia, para que no haya impunidad. Utilizamos este acto para recordar a los desaparecidos judíos, pero están presentes en nuestra memoria y en nuestro corazón las 30.000 víctimas de lo que es el terrorismo de Estado. Por eso este acto tiene la amplitud de llegar a todas las víctimas. Conmemoramos una parte, pero nosotros nos acordamos de todos.